Chivas tendrá unos días con bastante actividad, pues las fechas serán dobles para el equipo por la jornada 10 pendiente y los juegos de Copa MX por lo que tendrán que evitar algunas cuestiones como lesiones para poder seguir con el buen ritmo. Comenzando con el juego contra Monarcas que se realizó este sábado, por la jornada 12 de la Liga MX en el que el resultado fue de 0 a 0 en partido bastante cerrado para ambos equipos. Retomarán actividades tan solo cinco días después cuando el miércoles disputen un encuentro frente al Monterrey en Copa por el pase a la final. Cuatro días después las Chivas de nuevo jugarán en Liga frente al Puebla el 8 de abril en el Estadio Chivas, este partido corresponde a la jornada 13. Para el martes, 11 de abril, el rebaño visitará a Tigres en el volcán por la jornada 10 que había pendiente por el paro arbitral y el sábado, 15 de abril volverá a jugar de visita contra el Pachuca para la jornada 14 de la Liga MX. En total el equipo rojiblanco disputará cinco encuentros en solo 15 días, aunque este asunto no termina aquí, pues si las Chivas pasan a la final de la Copa MX, esta misma se estaría disputando el 19 de abril ya sea contra Morelia o Cruz Azul.